Chachachay Algo de la música de antaño Toda la noche pasaré Junto a mi negra con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargo Ya estoy chumado, qué caray Ya voy entrando en vigor ¡Canelitas! ¡Canelitas! ¡Ahora compadre Lucho! ¡Vamos a salvar el oso de noviembre en ambas! ¡A tomar las canelitas! ¡Canelitas! ¡Ahora su mayorita! ¡Allá! ¡Canelita para mis compadres! Ya nos vamos, ya nos vamos Toda la noche pasaré Junto a mi negra con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amor Ya estoy chumado, ya estoy chumado, ya estoy chumado Ya estoy chumado, ya estoy chumado, ya estoy chumado ¡Vamos a la merced! ¡Tomamos las canelas! ¡Vampiro, el amante del vaso! ¡Ah, qué bonito! ¡Cómo raspa! ¡Bienvenidos! ¡Vampiro, el amante del vaso! ¡Ah, qué bonitas trompetas! ¡Trompetas! ¡Bonitas, bonitas, eh! ¡Ah, qué bonitas! ¡Bienvenidos!